que pasa guardianes bueno después de tener unos problemas técnicos con lo que viene a ser el sonido esperemos que ahora no nos falle aquí os traigo la beta cerrada de destiny 2 un juego muy esperado por muchos sobre todo por todo lo que es el clan de amiguetes que tenemos de dos de tiempo y nada comentaros que este juego tiene una beta cerrada que empezaba ayer día 18 y que terminará el día 23 la cerrada la beta cerrada después la abrirán para todo el público que mis primeras impresiones son muy buenas como voy a ir comentando a continuación pero que sí es verdad que se queda un poco corta porque como vamos a ver vamos a poder realizar esta primera misión a continuación una vez acabada la misión nos da la opción de realizar el asalto o volver a repetir la misión o meternos en crisol lo que pasa es que el tema de crisol que hay tampoco es muy es una especie de variación de la toma de la bandera que ya había antes de defender las zonas y tal y nada pues eso comentaros varias cositas eso que quien quiera hacerse con la beta tiene dos opciones ir a una tienda física tipo game hacer su reserva para 35 euros o no se depende de la versión que queráis coger y os darán un código el cual podéis canjear en la página de bongi o la otra opción es directamente en mi caso ha sido playstation 4 me hubiera tenido que ir a la store yo lo tengo de game pero en el caso lo que hubiera querido digitar hubiera ido a la store o si tenéis xbox pues ir al live comprar el juego y supongo que os enviarán la esa contraseña por mail si no tenéis mucha ansia en probar el juego ya os digo es una beta que en un día la podéis exprimir al máximo incluso con los tres personajes porque la primera misión dura media horita la el asalto media horita más e incluso menos y el crisol lo que le queráis echar pero tampoco hay mucha variedad en el crisol para estar ahí dándole entonces ya os digo el que se lo vaya a comprar seguro de salida pues que lo reserve ya y vais a probar la beta unos poquitos días antes y el que aún no lo tengo muy claro yo de vosotros me esperaría sinceramente el juego trae bastantes novedades a mi entender después habrá gente los anti destiny que los es muchos habrá gente que empezará a soltar mierda del tipo esto es lo de siempre mismos personajes mismas habilidades tal y cual a ver no como vamos a ver a continuación el juego para mi gusto ha mejorado en bastantes aspectos una de ellas y principal en la narrativa nos están vendiendo la moto de que esto va a tener una historia más profunda que no vamos a tener que ir buscando en el grimorio como hemos hecho antes de para enterarte quién es quién o esta guerra porque se produjo etcétera etcétera hemos tenido que tirar para conocer el lore hemos tenido que tirar mucho de leer grimorio buscar por internet etcétera esta vez se nos promete que la historia va a ir más ligada a lo que es el gameplay del juego y eso es de agradecer por lo menos en mi caso que me gusta este tipo de este tipo de introducciones o de meterte en situación del por qué voy aquí o por qué hago esto tipo pues como puede ser un the witcher un skyrim final fantasy esto parece que destiny 2 lo va lo va a mejorar bastante por super comentándolo todo esto ya son gráficos del juego el juego gráficamente a mi entender ha mejorado bastante si es cierto que esa mejora por lo que yo he podido ver hasta ahora va a atraer una bajada de frames porque llega un momento el primer escenario en la torre está la torre reventadísima por lo que es la legión roja que se supone que es el enemigo que nos va a estar dando por saquete en este destiny 2 hay caídas de frame a mi entender yo no tengo ningún programita no lo tengo en el ordenador mucho menos aquí en la play para comprobar si tiene o no tiene pero vais a ver como hay veces que petardea un poco sobre todo en la plaza de la torre cuando hay una acumulación una carga gráfica debido acumulación de fuego partículas un montón de enemigos pero bueno esto es una playstation 4 yo no tengo ni la pro ni historia yo tengo la playstation 4 normal y no se puede pedir mucho pero bueno aquí tenéis el juego el juego luce muy bien para mí todo lo que he visto por ahora me ha gustado mucho el fuego las partículas las texturas está muy guapo para ser una playstation 4 y nada novedades que trae el juego bueno aquí a simple vista podéis ver están las dos clases que comentaré después un poquito lo de las habilidades está el asaltante el eléctrico que es la clase atacante la subclase atacante y está el centinela subclase defensora de vacío comentaros así un poquito cambios que han habido en las armas por ejemplo lo vamos a ver a continuación me voy a meter en el menú y voy a saber el tema armas antes habían armas principales secundarias y pesadas y ahora esto estas clases el menú ahora lo vais a ver es idéntico al destiny 1 el menú de para ver las armaduras armas y tal pero ha cambiado el nombre de las armas y también la la compatibilidad no la manera de variar entre ellas de combinarlas antes teníamos armas principales voy a esperarme a lo primero me cuesta un poquito de coger me pego bastantes tiros al aire normal aquí lo vamos a ver ya no tenemos armas principales sino que tenemos armas cinéticas no tenemos armas secundarias sino de energía o energéticas y no tenemos armas pesadas tenemos armas destructivas aparte del nombre que cambia pues cambia por ejemplo que ahora vamos a poder combinar en cinéticas o principales ponernos un fusil de asalto y en secundaria ponernos un fusil de explorador o un subfusil que es una nueva arma que entra ahora aquí tenemos a kyle comentando también un poco lo de la narrativa vamos a ver mucho más a lo que son los personajes de la trama principal como interactúan con nosotros nos ayudan nos dan pistas etcétera o por ejemplo vamos a ver como en el caso del titán podemos meter una escopeta como arma pesada que ahora es aquí tenemos a los saladinos también que nos abre la almería y tal y cual bueno comentaros también que no se sabréis fijado pero todo lo que llevamos es de leyenda yo supongo que esto será porque es la beta y quieren ya chetarnos a tope para que no tengamos que ir farmeando etcétera y nos van a dar por personaje un arma exótica a cada uno diferente yo ayer jugué con él bueno yo juego en el hechicero aquí en el caso del titán podéis ver que es un fusil automático que de fusil automático no tiene nada eso es una metralleta mini gatling que vamos que lo revienta como vais a poder ver a continuación en el caso del hechicero contaríamos con un arma energética o secundaria pero que es un fusil automático también si no me engaño o algo parecido pero vamos es como su forma principal pero que podemos equipar de secundaria y es eléctrica aquí podéis ver que esto lo revienta esto de fusil automático no tiene nada pero bueno está muy guapa va bastante acorde con el titán y pues eso la exótica del cazador yo el cazador no lo he llegado a probar pero ya que nos ponemos a hablar de clases os comentaré varias cositas a ver la clase de titán que es esta por ejemplo ahora que estoy gastando el de vacío que es la clase defensora hay novedades en cuanto a las habilidades si os fijáis en el ángulo inferior izquierdo podéis ver que hay como tres cuadraditos cuando antes sólo habían dos con el L1 activaremos la granada que esto ya estaba antes y creo que son los tres tipos de granadas son iguales que en el primer destino hasta que no salga una nueva subclase esto no ha variado con el R1 tenemos lo que viene a ser el puñetazo o el golpe cuerpo a cuerpo pero si apretamos el círculo seguido vamos a tener una tercera habilidad que en el caso del titán es como una barrera protectora como un muro transparente pero que nos protege de las balas y vamos a tener dos opciones para configurarlo o que sea un muro grande que nos proteja totalmente o una barrerita pequeñita más o menos la mitad que el grande que nos protege menos pero que cuando nos agachamos recargamos armas yo estoy gastando el aunque aquí creo que en este vídeo la primera misión no vais a ver utilizarlo porque la verdad estoy un poco flipando con lo que es el juego tal y cual aparte que estoy comentándolo por micro con dos colegas aunque aquí vosotros no lo podéis escuchar pues se me va un poco la pinza y la verdad es que no voy a utilizar mucho las habilidades es una putada, os las tendría que enseñar, ya sé que es un fallo pero bueno después voy a hacer, ya tengo hecho un segundo vídeo que voy a subir a continuación de este que es el asalto que podemos realizar y ahí si que vais a ver tanto las habilidades del titán que llevo yo como las del cazador que lo va a llevar mi colega Semper y un amigo nuevo que tenemos en el clan Shanti se ha ofrecido también para coger el mago y así pues vais a poder ver las habilidades nuevas que tiene el hechicero que también el hechicero por ejemplo va muy chetado porque con la habilidad que tiene con el círculo es que pone un aura que todo el mundo que entra dentro del aura una de dos pues puedes elegir o hace más daño por segundo, más DPS o nos cura y nos pone escudo o sea es una flipada y aparte de eso la habilidad que tiene la nueva super porque eso sí que nos lo he dicho, os he comentado lo de las habilidades pero ahora cada personaje va a tener dos supers a la vez o sea con la misma subclase o sea yo ahora por ejemplo que estoy con defensor, con vacío, si apretamos L1 y R1 como hacíamos la super antes, la super clásica, vamos a activar la nueva super que en el caso del titán yo la he bautizado como el Capitán América saca un escudo y empieza, si apretamos con L1 empieza a pegar escudazos que revienta un puñado o si le apretamos al R1 lanza el escudo, eso es si apretamos la super como de normal bueno aquí palmo porque estoy hablando con los colegas y entre unas cosas y otras no estoy muy en la partida eso es si apretamos la super como de normal en Destiny 1 pero si dejamos apretada la super, hacemos una segunda super que en el caso del titán es un clásico, es la bóveda, la cúpula del titán entonces la verdad es que esto da mucho juego porque tienes como dos facetas si quieres defender en ese momento pues tienes tu cúpula, tienes muy apurado, te pones tu cúpula que quieres reventar a saco pues te ponen lo del escudo y vamos, ahora lo de la barrerita y tal creo que no lo voy a gastar aquí, se me va un poco la pinza y no lo pongo pero el escudo si que lo voy a gastar y lo del escudo la verdad está muy muy guapo bueno y como podéis ver esas son las texturas, yo la verdad el juego Destiny 1 la verdad no tenía nada que envidiar a muchos juegos o sea, Destiny 1 gráficamente era una obra de arte, por lo menos para mí después habrá gente que el juego se hizo muy repetitivo, que tal y cual es verdad que el contenido lo tenías que ir pagando a cuenta gotas con DLCs de giros, que si estáis interesados en jugar este nuevo Destiny 2 os recomendaría cada vez como hemos hecho casi todos los amigos que eso, pillaros la edición limitada de 100 euros que va con su cajita, su libro de cabal y tal y los dos DLCs, o si optáis por la edición digital también podéis contar con un pack que creo que cuesta también unos 90 a 100 euros y ahí podéis tener tanto el juego como los dos primeros DLCs que salgan porque el que haya jugado Destiny sabrá que esto a los 2 o 3 meses van a sacar un DLC y si no lo tienes no vas a poder exprimir el juego al máximo y cuando saquen el segundo que creo que saldrá a los 6 meses o así más de lo mismo, entonces os recomiendo que el que vea que quiere juego para largo y quiera jugarlo ya, compraros una edición que ya os incluye al DLC bueno y aquí como os comentaba es donde podéis observar alguna bajadita de frame igual en el vídeo tampoco ni se aprecia porque no es mucho pero, ahí están, igual que comentaros otra cosa Destiny 1 era exclusivo de videoconsolas tanto PlayStation 4 como Xbox One y esta vez aunque va a salir un poco más tarde porque en consolas si no me equivoco bueno, aquí veis como utilizo la Super ahí va el Capitán América a repartir hostias a diestis y Néstor revienta mucho como podéis ver bueno, como os comento Destiny... mi colega siempre me estaba diciendo antes que salía el día 6 yo creo que sale día 8 pero bueno, día 6, 8 de septiembre sale Destiny 2 para PlayStation 4 y Xbox One en octubre saldrá por ordenador cosa que el primer Destiny no salió y comentaros, a ver yo es que tengo mi grupito hecho de amigos en PlayStation 4 entonces, yo el ordenador que tengo que me lo compré hace poco la verdad es que lo correría bastante bien pero he decidido cómpramelo para Play 4 más que nada porque quiero jugar con los colegas pero ya os digo que en ordenador el que tengo en un ordenador os va a salir más barato y el juego va a correr a 60 frames que es el doble de lo que corre en videoconsolas aparte de que gráficamente seguro que se va a ver bien y desde Ungi también han comentado que el juego va a tener a nivel de... ves aquí ha tenido un poquito de bajada de frame y se nota bastante en verdad no es poquito lo que se nota el juego va a tener bastante más contenido social se van a poder hacer muchas más historias que en consola o eso han querido vender también es verdad que vais a tener que tener una cuenta de Blizzard para poder jugar a Destiny porque va a ser la distribuidora, podríamos decir, de Destiny no lo vais a poder encontrar ni en Steam ni en Origin ni historias o sea, el juego lo vais a tener que jugar desde Battle.net creo que se llama la plataforma de Blizzard ahí he lanzado el escudo el escudo, creo que no lo había aguantado antes pero es eso, el escudo con L1 pegáis hostias y con R1 lo lanzáis y nada nada, bueno, veréis pequeños parones porque no sé por qué cuando llega a unos 15 minutos se ve que lo tengo mal configurado y salta bueno, eso pues como habéis visto este tiene lo que viene a ser el ataque con el escudo después el hechicero saca una espada y empieza a pegar espadazos también en el tipo solar que revienta una barbaridad y también, si no me equivoco y no me engaño creo también que con R1 suelta la espada está muy guapo, es muy espectacular para que os hagáis una idea el hechicero se parece muchísimo de todas maneras en el siguiente vídeo lo vais a ver en el asalto se parece muchísimo al titán en el tercer DLC de Destiny 1 el quebrantasoles que sacaba el martillo y empezaba a endiñar a tope y por último el cazador la super que tiene de ataque es que saca una vara y también empieza a repartir con la vara y tal pero es un poco menos destructivo a no ser que los tengas muy cerca según me han comentado los colegas porque yo es el único que no he podido probar ya os digo que lo que viene es el hechicero la espada revienta muchísimo igual que esto con el escudo habéis visto que se los merienda pues el hechicero también va muy muy bien y pues eso que más comentaros ya es que es la segunda vez que grabo el vídeo y antes no he parado de hablar y creo que me he quedado ya sin repertorio pero bueno nada eso deciros que el asalto que vais a ver después está bastante chulo para mi gusto es un poquito corto y la dificultad que le veo yo la primera vez que lo jugué con el hechicero lo jugué con un colega y otro chaval que nos metieron el chaval la verdad no sé si es porque no había jugado nunca o porque estaba un poco flipado viéndolo todo se quedaba un poco rezagado no disparaba mucho y tal y nos costó un pelín más pero esta mañana con los dos chavales que he jugado el asalto la verdad nos ha ido bastante nos ha ido bastante bien por cierto creo que antes he dicho en el vídeo que el asalto lo jugaba con Semper y Santi y no es verdad el asalto lo jugaba con Semper y con mi coleguita Juanpa Juanpa nos queremos lo que pasa es que después he hecho otro vídeo con este chaval con Santi y estaba yo ahora con él en la cabeza pero no el asalto que veréis después está está grabado con estos dos compañeros de clan y la verdad bueno llevamos jugando desde que salió Destiny 1 prácticamente hemos estado dos años jugando sin parar nos entendemos bastante bien los dos chavales juegan bastante mejor que yo entonces pues el asalto cuando lo pongan en nivel difícil supongo que resultará un reto ahora mismo el asalto es pan comido te lo pasas facilito creo que no tardamos ni 25 minutos en pasarnos el asalto y está bastante bien en el asalto podéis ver Caíros podréis ver Vex y podréis ver pues por supuesto los cabal porque esta primera parte de Destiny 2 nuestro archienemigo es Gaul o bueno ahora al final del vídeo vais a ver cómo se llama es un cabal que está muy volado ya lo vais a ver está muy loco que dirige a la legión roja y que se quiere hacer con la luz de del viajero que de momento lo ha conseguido y nada aquí vais a ver también cómo entra en ataque eso es la bomba nova que puede gastar con el hechicero y aquí entra Ícora ha pegado un bombazo nova y los ha reventado a todos ahora pega un puñetazo bueno también aquí otra bomba nova la nave y la voy a tomar por el culo vamos a ver una zona de la torre que siempre la hemos tenido al lado pero que nunca la hemos visto que la verdad es que esta primera esta primera misión tiene muchos guiños a la gente que ya hemos jugado a Destiny como el que vais a ver a continuación que yo la verdad cuando he pasado por esa puerta igual igual que todos mis colegas que hemos jugado hemos coincido en lo mismo que dices hostia que guapo tío esa puerta ha estado todo Destiny 2 cerrada no sabíamos que había ahí pues ahora vais a ver que había ahí para los que habéis jugado a Destiny 1 bueno esto es lo que viene a ser la ciudad que hay detrás de la torre bueno la torre en sí pero un poco más la ciudadela aquí veis unas tiendas bares etc comentaros que muchos también dirán Destiny 2 esto parece más de lo mismo cabal caídos tal y cual a ver yo supongo que si no en el primer DLC en el segundo casi seguro van a meter más razas porque si no esto ya olería mucho siempre las tres mismas razas pero también es verdad que dentro de las razas aquí solo mirando los cabal han cambiado muchos patrones o sea se mueven algo diferente vais a ver que hay muchos más enemigos de élite de estos que tienen nombre hay unos nuevos cabal que tienen un escudo que se hace gigante tipo la barrera del titán que veremos más ahora en el asalto después están estos con lanzallamas hay unos que mi colega Semper ha bautizado como los carniceros que llevan dos espadas que si te pillan cuerpo a cuerpo te hacen tabaco también sueltan una especie de perros con unas púas que de por sí no son muy peligrosos pero de normal te sueltan 4, 5, 6 a la vez y cuando van en manadas se vuelven ya un poquito más complicados y a ver parece que sí que debe haber un poquito más de variedad o sea son cabal sí pero no son los cabal de siempre es como cuando metieron los poseídos que sí es verdad que eran las tres razas poseídas pero cuando cada raza de las que ya había en Destiny era poseída pues adquiría poderes nuevos se movía diferente, atacaba diferente, etc. es igual que cuando lo de la caza de los lobos eran caídos pero habían caídos pues machetados diferentes patrones, etc. de momento yo lo que he visto para ser la primera misión me está gustando, me ha gustado bastante gráficamente, el rollo nuevo de las armas lo de tener una tercera habilidad lo de tener una segunda super me mola mucho el rollo este también más narrativa porque antes en una misión te soltaban una frase al principio como mucho y búscate la vida aquí hay bastantes vídeos que esto es como todo también habrá gente que no le guste a mí me mola mucho que haya vídeos que haya un contexto, un porqué yo estoy pegando tiros y esto yo creo que la mayoría de jugadores lo vamos a agradecer hemos pasado como vamos por el minuto 20 hemos pasado ya más de la mitad de lo que viene a ser la misión nos quedarán menos de 10 minutitos de misión y ahora vamos a cambiar de escenario vamos a ir a uno nuevo que es uno de estos buques cabal de la legión roja que más contaros pues eso que después a partir del día 23 abrirán la beta para todo el mundo me gustaría creer que pondrán algo nuevo lo dudo pero estaría bastante bien igual que lo de que el último día como es la segunda vez que grabo el audio del vídeo no sé si aquí lo habré comentado pero el día 23 que es el último día Bungi va a abrir durante una hora solo una hora lo que es el área social de este Destiny 2 como recordaréis lo que jugasteis a Destiny 1 el área social era la torre que es todo esto que hemos visto reventado aquí tú no podías pegar ni un tiro era el área social donde se comerciaba se hacían los escuadrones buscaba gente, etc. y esta vez va a ser la granja que está por mitad de la tierra que es una granja como bien indica su nombre parece que es un poco más grande y dicen que vamos a poder incluso jugar a fútbol en Destiny 1 ya había por ahí una pelotita de fútbol pero aquí dicen que vamos a poder jugar a fútbol mejor no sé, veremos pero vamos a ver lo que me parece una salvajada es que metan eso el último día de beta cerrada y encima solo una hora o sea esto va a pegar un pedo en mi opinión si ya lo pego ayer cuando abrieron los servidores que yo no pude entrar de primeras a las 7 porque estaba haciendo cosas pero por ejemplo mi colega Sechter que tiró a entrar no pudo entrar hasta bien pasado un rato porque le daba error ¿esto por qué pasa? pues esto pasa porque a ver todo el mundo quiere probar Destiny, Destiny, Destiny abren la beta y todo el mundo se mete a la vez supongo que esto mejorará al igual que lo de las caídas de frame cuando hay muchos personajes y mucha carga gráfica esto es una beta esperemos que mejore pero que vamos que me parece una burrada lo de que dejen solo una hora visitar la granja yo creo que esto va a petar no va a poder entrar todo el mundo van a haber caídas de servidores etcétera pero bueno veremos veremos que tal y aquí pues eso como podéis ver estamos en un nuevo escenario que es el acorazado este aquí estamos dándole a un enemigo de élite no he comentado mucho lo del gameplay la verdad estoy enrollando con otros menesteres pero como podréis ver el gameplay es Destiny 1 diría yo aquel que tenga un poco más idea que yo pues igual me dice pues va más rápido va yo la verdad para mí me recuerda muchísimo a Destiny 1 pero vamos es que yo creo que era de lo mejor que tenía Destiny el gameplay es brutal o sea el juego las balas van donde tienen que ir dependiendo de armas está claro hay armas con más cadencia menos precisión etcétera pero el juego no se cuelga el juego va de puta madre incluso cuando está jugando competitivo que juega 6 contra 6 en Grisol el juego va súper bien y no esperaba menos de este ¿no ha cambiado mucho? pues no aparte de las habilidades no ha cambiado mucho lo que sí que ha cambiado es el juego de lo de las armas que ya no son como he comentado antes principal, secundaria y pesada eso yo creo que va a dar mucho juego para mejor y después creo que también van a hacer mucho como empezaron a hacer con los DLC en las exóticas a lo primero cualquier arma la podía llevar cualquiera yo creo que por ejemplo este automático que ya en la beta solo nos lo dejan jugar con el titán un automático que parece que sea una mini gatling yo creo que yo al cazador que es un tirillas no lo veo con él yo creo que va a ser exclusivo del titán eso está por ver también pero creo que aquí ya de primera nos van a meter más armas exóticas exclusivas de cada clase que tampoco me parece mal bueno así también le das esa cosilla yo he sido de los típicos yo tenía tres personajes o sea yo con el clan este juego lo hemos hecho chas entonces yo no tenía un personaje yo tenía tres personajes y los tres chatadísimos pero también es algo que incita a rejugar el juego que tenga otras armas otras habilidades el poder volver a jugar las semanales los ocasos que ese tema no son como estará hablando de esto si no me engaño en el anterior Destiny tú podrías hacer matchmaking en por ejemplo actividades semanales pero en uno caso o en una raid no a lo visto aquí van a dar la opción de que si de que si tú necesitas a gente para raid y no la puedes reclutar en ese momento no encuentras gente de tu clan se puedan unir por matchmaking no sé si es por matchmaking o va a depender también de poner o de meterte en ese clan y jugar durante esa raid en el clan y después te podrás salir pero vamos que van a dar más opciones que no está mal por una parte en mi opinión como por ejemplo puede ser un ocaso que es un asalto pero con mayor dificultad pero en el tema de raid yo que sé yo creo que va a llevar un poco de problemas siempre va bien que si falta alguien pues meterlo y si te sale bien la jugada bien pero los que ya han jugado a juegos tipo como este sabrán que cuando juegas un array tiene que haber un mínimo de compenetración un entenderse un estar más o menos al mismo nivel sin darme las de rosita porque ya lo digo yo siempre yo juego con los colegas del clan yo soy de los que más cantea pero bueno a mí ya me conocen saben de qué pie cogeo yo también sé las cosas que no tengo que hacer mal que de normal hago para no cagarles mucho la partida pero bueno pero siempre a todos nos ha pasado cuando necesitamos hacer una raid y tiramos de pues de chach y de historias que se mete pues el típico chavalín que va a lo loco y pasa de lo que le dices o el típico que va a trolearte la partida porque siempre el típico mamón así que disfruta jodiendo las partidas pero bueno esto puede tener su parte buena su parte mala yo en un principio de manera global no lo veo mal mientras más matchmaking en más modos te da más opción de o si quieres jugar con tu gente juegas con tu gente o si tienes que tirar de de otra gente pues poder apretarle al matchmaking y que te lo encuentre en la máquina y no tener que estar metiéndote en foros o bajando a la torre y diciéndole a todo el mundo oye nos hace falta uno para la raid tal y cual que a veces que se hace un poco pero bueno esto también aquí en la beta no lo vamos a poder experimentar esto también un poco lo que se ha ido diciendo suposiciones y divagaciones mías que se me va mucho la cabeza y nada eso eso lo podremos ver más adelante comentaros también así rápidamente que este vídeo es un vídeo que hago después de 6 o 7 meses sin los últimos que hice de Final Fantasy que es en teoría para lo que dice el canal para meter vídeos de Final Fantasy lo que pasa es que se me borró un vídeo que tenía bastante visitas que en una semana logré tener 2.500 visitas que para ser el primer vídeo no estuvo mal lo borré sin querer y me desmotivé bastante porque después ya hice dos o tres vídeos más y no tuvieron tantas visitas a día de hoy después de 7 meses el vídeo que más visitas tiene de Final Fantasy creo que son no llega a 4.000 entonces me desmotivé un poco y después ya la gente empezó a hacer vídeos de Final y los míos no se han visto mucho le voy a intentar dar un poco de salida al canal con esto de Destiny no ahora porque no hay contenido aparte del vídeo que voy a meter del asalto pero sí que voy a intentar en septiembre como tengo a los coleguitas y tal que juegan bastante pues hacer tipo directos secretos trucos armas como hacer quests etc. etc. para ver si por ese lado el canal resucita un poco porque la verdad es que el canal este ha vuelto ha vuelto a cortarse el canal este está muy muerto quitando de un vídeo que bueno tiene ahora mismo tiene 11.000 visitas pero que también es un poco chusta quitando de un vídeo que me puse y ya desmontar un mando de la play y tal para enseñarle a la gente si quería cambiar botones etc. todo lo demás no tiene casi visitas ya os digo 3.000 2.000 poca cosa a ver si con esto del destiny el canal resurge un poquito y tal meteremos pues ya os digo meteremos las diferentes clases que hay asaltos quest que aquí mucha verdad hay que hacer una quest para conseguir x arma enseñaros pues cuáles son las mejores bubis que podéis tener para cada jugador defensor tal cual veremos veremos si hacemos algún vídeo que otro también depende todo trabajo que tenga porque una de las razones por las que me dejé de subir vídeo fue porque hasta hace dos o tres semanitas que me ha aflojado la faena he tenido bastante faena y también con el rollo del nene que tuve un nene hace no mucho hace siete mesitos pues entre unas cosas y otras no he tenido mucho tiempo un consejo que os doy para esta parte de la misión porque yo aquí vais a ver como palmo es que os tiréis de cabeza para romper el primer bueno no hace falta tiraros para romper el primer engranaje pero para romper el segundo y el tercero ir por la izquierda aunque hagáis el de la izquierda y os maten aquí y empecéis desde arriba y penséis que es mejor hacer el de la derecha saltando por la derecha no hacerlos en dirección contraria a las agujas del reloj porque si no los engranajes estos de arriba las turbinas os van a follar os lo digo que está comprobadísimo yo con el hechicero me empeñé a hacerlo por la derecha y me tiré las no se las veces y aquí como podéis ver me ha pillado la turbina una vez pero una vez te metes por la izquierda es fácil de deshacerse de las tres turbinas y bueno estamos llegando ya al final del vídeo esto principalmente consistía esta primera misión consiste en reventar este generador para quitar los escudos del crucero y que las fuerzas de guardianes se carguen el crucero este ahora vamos a ver un vídeo final que nos introduce un poco en lo que va a venir a ser la dinámica de Destiny 2 lo que viene a ser el enemigo principal ahora lo vais a ver no os quiero adelantar nada y eso a mi mis primeras impresiones el juego es más de lo mismo si y no conserva lo bueno y en mi opinión lo de las armas lo mejora bastante lo de tener más posibilidades en cuanto a las habilidades también lo mejora bastante aquí tenemos al señor Cabal el primer Cabal que vais a ver sin casco de la historia de Destiny porque él lo vale es un tío muy chungo aquí veis como le chupa la luz se la chupa a ti y se la chupa al espectro y al viajero no sé esto en qué va a desencadenar en lo que viene a ser después el juego porque yo el asalto que juegas después no sé si es porque pasa antes que esto o no sé si es porque después de alguna manera u otra logramos encontrar algo de luz pero tú vas con tu luz y tú vas con tu espectro que va hablándote y tal no sé cómo estará el tema pero bueno si os quiero comentar eso que voy a subir un vídeo a ver si lo puedo subir esta tarde porque lo debería de haber subido ya pero se me ha hecho un poco tarde con el rollo de volver a editar este vídeo espero que se escuche bien porque si no paso de volverlo a repetir soy muy perezoso y nada el segundo vídeo que voy a meter de Destiny 2 de la beta va a ser el asalto después igual meto otro de un truquito que he visto por internet para tenerla súper infinita en cuanto al asalto a veremos si nos sale y ya meteremos otro vídeo también de la granja y poco más hasta septiembre creo que poquitos vídeos más voy a hacer porque me voy a coger unas vacaciones con la familia y entre unas cosas y otras poco voy a poder grabar si os comento eso que el canal quiero hacer un par de vídeos también que tengo por ahí de cómo desmontar un cartucho de Game Boy que ya lo anuncié hace tiempo y de cómo empaquetar juegos para que se os queden bien precintaditos pero que el futuro del canal creo que más o menos va a ser esto Destiny 2 y nada un saludo a todos los guardianes colegas que están viendo el vídeo y tal dadle like y suscribir por favor para promocionar un poco el tema y saludos para escuchar